Finalmente Cramer vaya a ocupar las escenas de Felipe en su película. ¿Qué van a hacer ustedes cuando hablen de Felipe ahora? ¿En qué sentido? ¿Van a mostrar imágenes? Sí. Prediquemos con el ejemplo. O sea, ¿tú crees que está bien que en el fondo él mostren? Si usted es un tema de discusión, le parece que si le parece un tema de discusión, ustedes hacen lo mismo. O sea, la gente viene a discutir con ustedes lo mismo, no sé, yo no me meto. ¿Pero tú crees que la gente va a ir al cine a ver por Cramer o va a ir por Felipe quizá? No, pero la película es de Cramer. Eso, él estaba muy contento haciendo la película, no tengo nada más que decir. No quiero decir nada más que importa lo que me parezca a mí. Él va a estar en la película, él estaba feliz, no tengo nada más que decir. Él estaba feliz haciendo la película, no tengo nada más que decir. Y ella también desafía a la periodista diciéndole, bueno, si ustedes hablan de que hay aprovechamiento, habría aprovechamiento de la imagen de Felipe en la película de Cramer, ustedes van a hacer lo mismo porque van a mostrar la imagen. Fernanda, quiero mostrar la imagen para que te quedes tranquila. Pero cuando una persona, Fernanda Hansen, no quiere hablar, uno no habla. Yo tuve una conversación contigo por teléfono sobre Felipe, antes que Felipe, antes del accidente, y no me voy a referir por respeto, ¿ok? Porque sería muy feo de mi parte comentar lo que me hablaste esa vez, porque no era muy lindo lo que me hablaste de Felipe. Entonces, a mí lo que me extraña, sin embargo, es que ahora diga ella, yo no quiero hablar del tema y seguí hablando. Te insisto comunicacionalmente, Fernanda, cuando uno no quiere hablar, uno no habla. Permiso, permiso, te subes a rir el auto, disculpen muchachos no hablar del tema, pero sin embargo, no hablo, pum, forro palo, no hablo, le aforro palo a la muchacha, a los periodistas, a medio mundo. Después del accidente, ella en diciembre se invitaba a la Teletón, y si tú veías las imágenes de la campaña Teletón, eran todos rostros activos en la televisión, ella no tenía pantalla, sin embargo, la famosa Teletón tan noble, la pone en pantalla y ella en medio, entre todos los rostros. ¿Por qué la habrán llamado si no tenía ningún programa?